bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos la revista supertele número 1554 con fecha de portada de la tercera semana de diciembre 2021 dedica su portada a star wars el libro de boba fit el estreno de la serie más esperada del año para los fans de la saga galáctica bueno esta revista es la típica revista que yo creo que todos pues todos los planetas no todos los países tienen dedicado pues a todo lo que va a salir en la televisión a las diferentes cadenas y como estáis viendo dedica cuatro páginitas al libro de boba fit a su estreno a lo que podemos esperar y un poquito pues a todo lo demás que va a ir llegando por ejemplo como las series de asoka la tercera temporada de mandalorian etcétera etcétera luego un par de noticias algunas cosillas más y lo que os decía la parrilla día por día de todo lo que haya en las cadenas no tanto públicas como privadas y poquito más os puedo decir la típica revistilla que no me compraría nunca pero como viene con star wars pues se ha venido para casa que la lectura os acompañe y y y y Gracias por ver el video.